Música Y me acuesto en su Allá para abrir el restaurante que era el arroz Y me llama el cocinero ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las 2 de la tarde ya están aquí Mira el bañador En la chancla Todo despeinado porque no me dio tiempo Nada de ponerme la chancla Y el bañador Voy a la playa y había subido la marea ¡Eso! ¡Eso! ¡Había subido la marea y construí la paella! ¡Eso! Y la encontré Porque estaba la paellera agarrada Entra y metí entre las piedras de chipiona En el faro Y cuando me entro en el restaurante Me ve El cocinero con una paellera Y a veces la mente paellera ¡Eso! ¡Anda va a ver! ¡Anda va a ver! ¡Viva donde llega el agua! ¡Eso! 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 ¡Hay que hacer nada! ¡He que hacer nada! ¡Con los dos sacos de arroz! ¡Ja ja ja ja! 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 ¡Llama! ¡Llama para Sevilla! ¡Llama a Sevillas! ¡Er gett! ¡Ja ja 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 ja! Sevilla y al último que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando. Me cobró el tío la... Y ya no fui más. Me fui andando a coger los amarillos hasta hoy. ¡Jesús! ¡Me va a hacer! ¡Me va a hacer!